Música Considero que UAD lo que tiene es una cercanía muy fuerte entre los distintos integrantes, no solamente en la escuela de negocio, los docentes, sino también los estudiantes. Además creo que cuenta con una infraestructura realmente muy importante, este campus, el experience, la sede de libertad y por otro lado también la posibilidad de acceder a distintas tecnologías que ayudan muchísimo a que el proceso de enseñanza y de aprendizaje funcione. Música A ver, lo resumiría primero en una palabra que es actitud, ¿sí? O sea, este es un mundo tan cambiante que lo que se necesita es gente que, digamos, no se frustre, que piense siempre en el plan B, que sea creativo y que sea flexible. Música Hoy desde el Centro de Emprendedores lo que estamos ofreciendo es acompañamiento uno a uno presencial para alumnos y graduados en mentorías de negocios, mentorías clínicas, en mentorías impositivas, legales, talleres de oratoria, espacios de vinculación. Y creo que todos esos son recursos necesarios para poder desarrollar mi idea, para poder desarrollar mi proyecto, mi empresa o pasarla a un próximo nivel o incluso encontrar oportunidades con otros. Si quizás no tenga una idea, creo que es un ambiente propicio para poder encontrar esa idea y desarrollarla. Música Para estar al pie del cañón con su experiencia y con todo su conocimiento para aportárselo. El equipo humano es fundamental y, sobre todo, la cultura de la escuela de negocios que se transmite en cada uno de los cursos y el networking que se genera es fundamental y serían los diferenciales que yo hoy destaco. Música Música